Amigos, esta vez estamos con un camión Mercedes-Benz modelo Arocs, miren qué belleza. Es un Arocs 33-45, 33 toneladas de peso bruto y 45 de 450 caballos de fuerza. Los Arocs vienen en dos versiones, una que es esta 6x4 y el 4151K que es un camión 8x4. Para subir tenemos estos tres escalones, realmente la cabina es súper alta como un FH de Volvo, pero la cabina es amplia y muy cómoda. Les comento que estamos en el desierto haciendo rally, en realidad no, estamos en una hora de apertura de 10. A ver, este camión viene con una caja totalmente automatizada, ya no lleva el pedal de embrague, al igual que el iShift de Volvo, el Opticruz de Scania y más camiones. Aquí donde debería estar el pedal de embrague solo encontramos esto que es para regular el volante y por este lado el pedal de acelerador y freno como cualquier vehículo. Para regular el volante simplemente pisamos y podemos regular la altura y la inclinación para la comodidad y la buena ergonomía de cada uno al gusto y altura de cada quien. Ahora comenzamos introduciendo la llave, giramos y en la primera posición se enciende la pantalla principal. Por este lado también se enciende la pantalla de multimedias, aquí solo podemos ver la hora y fecha. Y en el siguiente giro se enciende todo el sistema haciendo un diagnóstico del correcto funcionamiento de las agujas y demás símbolos. Vamos a hacer un reconocimiento rápido de los mandos y sus funciones porque es lo mismo que los otros camiones y las otras versiones de Mercedes. Si quieren detalles pueden revisar la lista de videos que tengo en este canal sobre camiones. A ver, por este lado está la pantalla que no es solo de multimedia, también podemos conectar nuestro celular. Es una pantalla táctil que tiene varias funciones. Podemos realizar llamadas y más. También tenemos la opción de mando por voz para evitar distracciones mientras conducimos. Configuraciones, todo relacionado con la multimedia. Por acá tengo un horómetro instalado adicional, no era necesario porque el equipo ya lleva un horómetro. Una salida de 24 voltios para conexiones adicionales. Luego tenemos esta conexión USB, ya sea para escuchar música o para cargar el celular. Unos portavasos, que es más que suficiente. Dirección, temperatura e intensidad del aire acondicionado. Aquí elegimos aire frío o caliente. Son cositas universales que ya está de más entrar en detalle. Por acá tenemos los mandos principales. Esta es adicional para luz pirata. Luego tenemos el off del arma de retroceso. Esto es para activar la toma de fuerza para levantar la tolva. En un rato lo vemos a detalle. Intermitente, esto es para el mantenimiento de revoluciones constante. En la pantalla se activa ese símbolo. Con esto podemos programar a ciertas revoluciones al momento de levantar la tolva. O para hacer la limpieza en el filtro de partículas de combustible. De manera manual. Aunque el camión ya cuenta con un modo automático. Porque si lo tenemos en ralentí por mucho tiempo. Va a subir las revoluciones automáticamente a 1500 a más. Para hacer la regeneración de filtros de partículas. Esto es el ASR. El sistema de control electrónico de tracción. Ojo, siempre está activo. Cuando las ruedas patinan o se resbalan. Va a bajar la revolución para reducir la velocidad. Y así recuperar la adherencia en la rueda. Si no quieres eso. Lo desactivas aquí. ABS ya sabemos que es. Cuando desactivamos ASR. Sale en la pantalla ese símbolo de off. En terrenos resbaladizos. Cuando desactivamos ABS. Ese nos sale ese símbolo. Luego tenemos esta opción. Que es la novedad para mí. Sistema de liberación por balanceo. Si te atollas sea en el barro o en la arena. Activas esto. Y va a hacer que las ruedas de tracción. Van algo como vibrar o balancearse. Para que agarren adherencia en alguna de las ruedas de tracción. Esto es el modo de marcha lenta para maniobras de precisión. Para que tengas mejor control en las revoluciones. Si te toca hacer una maniobra de precisión milimétrica. Esto es el taco electrónico o cuña electrónica. Para arranques en pendiente. Al momento de arrancar en una pendiente. Para que el camión no retroceda. Eso es todos los principales mandos en este camión. Funciones muy prácticos para situaciones específicas. Esto es el freno de estacionamiento. Con un diseño que personalmente no me agrada. Pero eso no importa si su trabajo es efectivo. Para liberar simplemente presionamos. Obviamente pisando el freno de servicio. El freno va a estar enganchado un rato. O hasta pisar el pedal de acelerador. Esto es para ayudar la salida en pendientes. Como una cuña. Para activar simplemente jalamos esta palanca. Se prende la luz rojita. Y en la pantalla nos sale el símbolo de freno. Para liberar presionamos. Y para activar jalamos la palanca. Ahora nos vamos a la pantalla. A los indicadores. Al cuadro de instrumentos. Esto es el indicador de nivel de AdBlue o la URIA. La cuenta revoluciones. La zona económica de color verde. La zona del freno de motor hasta 2300. Luego la sobre revolución. La zona prohibida a la que nunca se debe llegar. Por el lado izquierdo tenemos el indicador de nivel de combustible. El velocímetro. Y el ordenador a bordo o la pantalla. Ahora vamos a ver los menús y submenús de la pantalla. Para navegar tenemos estos mandos en el lado izquierdo del volante. Para entender la distribución. En la parte superior tenemos estos símbolos. Que son los menús de derecha a izquierda. Y para abajo tenemos los submenús. Bajamos y saltamos en los submenús. Y de lado cambiamos los menús. Vamos a lo más importante. El horómetro del equipo. A ver. Está en el menú 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto menú. Y en el tercer submenú. Tenemos el nivel de aceite. Y el horómetro en horas y minutos. Si seguimos bajando. Tenemos más indicadores de niveles. Presión y más. Que puedes verificar. De lado navegas en los menús. Y arriba abajo en los submenús. En el lado derecho del volante. También tenemos algunos mandos. Que son muy sencillos de usar. Creo que estas opciones ya vienen. En casi todos los camiones. Lim que es limitador de velocidad. El control crucero. Para programar la velocidad. Set menos y set más. Para subir o bajar kilómetros. De la velocidad programada. Para realizar o cortar una llamada. Para este lado. Para subir volumen. O bajar volumen de la multimedia. Ahora nos vamos a este lado del volante. Encontramos esta palanca multifunción. Que activa desde las limpiaparabrisas. En sus diferentes velocidades. Direccional derecho. Direccional izquierdo. En el centro desactivado. Jalando hacia el volante. Activamos la luz alta. Se prende el indicador debajo de la pantalla. Si soltamos. Se desactiva. Para activar de forma permanente. Jalamos para abajo. A ver. No se activa. Porque la luz está desactivada. Activamos la luz baja. Y se prende. Aquí tenemos el conmutador de luces. Desactivado. Luz de posición. Luz baja. Por aquí abajo. También tenemos algunas funciones. A ver. Está muy oscuro. Vamos a abrir un poco la puerta. Estas funciones. Ya depende de cada versión de camión. Por ejemplo. En este le conectaron esta. Para activar la luz del minero. En la puerta. Tenemos lo de siempre. El seguro. Para subir o bajar las ventanas. Desempañador. Para regular los espejos retrovisores. Izquierda y derecha. Ahora sí. Nos vamos a lo más importante. La palanca de cambios. Esta caja como dije. Es totalmente automatizada. Al igual que el iShift de Volvo. El OctiCruz de Scania. Para entender mejor. Vamos a arrancar. Ahora sí. Esta es una palanca multifunción. Igualito que el OctiCruz de Scania. Con esta palanca. Activamos el freno del motor. Los cambios. Modos de conducción. Y más. Empezamos con esto. Que es la selección del sentido de marcha. Ahora está en N de neutro. Para marchas para adelante. Tenemos la D de drive. Y en la pantalla. Vemos que cambia de N a 5. Esto. Que es el cambio que automáticamente. El sistema selecciona. Dependiendo del terreno. Y el peso de la carga. Y la A de automático. En el programa de marcha. Si jalamos al contrario. Está la R de retroceso. Y el indicador cambia de N a R1. Y en el programa de marcha. Cambia a M de manual. Eso es porque en retroceso. Solo tenemos el modo manual. Volvemos a neutro. Todos estos cambios. Se hacen así. Directo. Porque no tenemos pedal de embrague. Ni algo más que activar. En el programa de marcha automático. Tenemos programas de acoplamiento. Que podemos activar presionando aquí. Son muchos. Dependiendo del tipo de camión. Y el modo en que estés. Por ejemplo. Ahora nos activa la opción de off-road. Para todo terreno. Y si presionamos una más. Tenemos la opción de economy. Para terrenos simples. Presionamos una más. Y se desactiva. En otros camiones. Viene con más opciones. Como fleet. Power heavy. Y más. Ahora para pasar de automático a manual. Mantenemos presionado. Hasta que en la pantalla. Cambie la A a M. O al contrario. Para volver automático. Y así. Ya sabemos que en A. Los cambios se hacen de manera automática. Según las revoluciones. En M. Los cambios se hacen manualmente. Con la misma palanca. Jalando hacia el volante. Vemos que pasamos de 5 a 6. 7. A 8. Ya no sube más. Porque estamos detenidos. Y para bajar. Jalamos para abajo. Y bajamos los cambios. Igual para hacer dos cambios. En una. Bajamos de 7 a 5. De 5 a 3. Jalando dos veces rápido. Para adelante. En esta caja. Tenemos 16 cambios. En retroceso. Tenemos 3 cambios. Vamos a ver. En el indicador. Ahí está. R1. R2. Ya no sube más. Pero en marcha. Si activa hasta la R3. Que es una marcha rápida. Eso es. Todos los cambios. Es muy sencillo. Mucho más sencillo. Que en vol. Esta misma palanca. También sirve. Para activar el freno de motor. Que es el freno de servicio. Jalo hacia mí. Y se activa la primera posición. Y en la pantalla. Se activa ese indicador de freno. Tenemos 3 posiciones de freno de motor. Ahí estamos en la tercera. La segunda. La primera. Y desactivado. Ahora por aquí abajo. Tenemos el bloqueador de diferenciales. Está muy oscuro creo. Voy a prender la luz. Es lo mismo que en cualquier otro camión. Primero tenemos el bloqueo de diferencial entre ejes. Y bloqueo de diferencial entre ruedas. Activamos. Girando. Y en la pantalla nos sale ese símbolo con un punto amarillo. Donde se está bloqueando los diferenciales. Giramos una más. Y se bloquean las diferenciales entre ruedas. También se activa ese símbolo en medio del velocímetro. Estas funciones son para terrenos difíciles. En el bloqueo de diferencial entre ejes. Podemos hacer trabajos en terrenos complicados. Sea cual sea la condición. Pero con el bloqueo de diferencial entre ruedas. Solo se debe conducir en línea recta. Porque todas las ruedas giran simultáneamente. Para no dañar el conjunto diferencial. Para activar y desactivar. El camión sí o sí tiene que estar detenido. Por acá tenemos el mando para activar la circulina. O la baliza. Por aquí arriba tenemos las luces de cabina. El tacógrafo. Cosas básicas. Ahora vamos a ver cuál es la secuencia para levantar la tolva. Primero lo primero. El camión tiene que estar estacionado en un lugar plano. Sin mucha inclinación. Activamos el freno de estacionamiento. Y en este panel de interruptores. Activamos la toma fuerza. Se prende la luz. Y en la pantalla nos sale el indicador. Y automáticamente la revolución sube a 1000. Desactivamos y baja. Esto es porque ya está programada a 1000 RPM para levantar la tolva. Levantamos esta válvula roja que es para levantar la tolva. Y la tolva se va para arriba. Bajamos y se detiene. Ahora para bajar la tolva. Primero desactivamos la toma fuerza. Y luego levantamos la otra válvula para bajar. Cuando termine de bajar la tolva. Bajamos la válvula. Y listo. Y ahora cuando toca para iniciar la marcha. No necesitamos desactivar el freno de estacionamiento. Mira ahí el freno de estacionamiento está activado. Marcha para adelante. Y vemos que se apaga la luz. Y al momento de acelerar se desactiva automáticamente el freno de estacionamiento. Y nos vamos. Eso es lo básico que se debe saber para operar correctamente estos camiones amigos. Como vieron es facilito. Ahora miren como hace los cambios automáticamente cuando las revoluciones suben. Eso es todo amigos. Si quieren ver más videos de otras marcas. Tengo más videos relacionados a este tipo de camiones. Nos vemos. Nos vemos.